20 mil dólares fueron invertidos en la remodelación del Centro Penal para Mujeres en Nilopango. La Embajada Federal de Alemania donó estos fondos con el objetivo de mejorar las condiciones en las que las reclosas cumplen su pena. 27 internas trabajaron en la remodelación que incluye talleres vocacionales. Más de 800 privadas de libertad al año serán capacitadas en diferentes áreas. Ha sido una inversión económica no tan alta de 20 mil dólares, pero con el apoyo del programa Yo Cambio, de los incluso propios de la mano de obra, yo creo que se ha logrado un pequeño milagro. Muchas de ellas están progresando y están siendo enviadas a la granja penitenciaria de Isalco para pasar a fase de confianza. Muy pronto haremos un movimiento grande de mujeres de acá. Alemania pide a las autoridades salvadoreñas garantizar el orden y la seguridad en las cárceles y respetar los derechos de las internas. Con la remodelación de estos espacios pretenden eliminar el ocio carcelario y construir proyectos de vida para las privadas de libertad a través de los programas de rehabilitación y reinserción social. Lidia Magaña, Meganoticias 19.